y como como recuerdas todo tú porque estuviste 17 años en uruguay ya llevas más años en chile que en uruguay exacto como recuerdas todo por ejemplo tu infancia en uruguay maravillosa bueno voy ahora el fin de semana y me tocaste la fibra no fui para mi cumpleaños y aire en febrero pero me perdí así que me fui para otros lugares este y ahora está de cumpleaños mi sobrina cumple 15 y hablé con mis hermanos y todo oye por qué no te vienes y ya si sabes que me voy para allá igual uruguay está relativamente cerca así que trato de ir bien seguido y mi niñez en uruguay fue muy linda o sea uruguay es un país yo la verdad que siempre digo y lo mantengo como que siempre tengo como que mi corazón dividido porque me siento full uruguaya me siento full de costumbres uruguaya bueno es raro que no esté con el mate ahora por acá de tomar mate me gusta mucho ir a las parrillas tengo amigos uruguayos que ven acá cuando estoy con uruguay o salgo como uruguaya pero también me siento re chilena o sea me siento muy chilena tengo una hija chilena me encantan las empanadas los porotos me encanta chile entonces como que tengo como mi corazón súper dividido pero siempre digo menos mal que es un país que está cerca porque si fuera un país que estuviera lejos sería terrible claro y bueno y como de cultura y eso también tenemos muchas cosas similares entonces es muy fácil bueno bien bueno